Me gusta mucho o un animal que no creo que soy Paigo fraigo, paigo fraigo, paigo paigo, paigo, paigo Voy, paigo fraigo, paigo, paigo, paigo ¡Qué pegue, qué feo! ¡Ven, qué pegue! ¡E desde hoy! ¡Ven, qué pegue! ¡Es qué? ¡Estando! Una decisión, prefiero no pensar No quiero ser un mamón Me quedo en el bosque con mis compañeros Y quiero escolar la jugueta Me quiero salir mal Juego al animal, los que van Pero tú eres un animal ¡No sé de agarrar ser para danzar! ¡Suscríbete al canal!